¡Hola buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay ocasional, estamos aquí como veis en Let's For Death 2, la partida de feria y vamos a jugarla, vamos a ver que tal se nos da, es una de mis partidas favoritas, la verdad es que no se por qué, igual porque es la primera que yo creo que jugué, la primera vez que jugué en Let's For Death y ya sabéis que siempre que juegas por primera vez algo o que ves por primera vez una película o una obra de teatro, siempre te quedas con esa primera sensación, que es como la primera vez que tuviste contacto con esa cosa en concreto y la verdad es que, pues sí, sí, no sé, yo creo que es algo que me ocurrió a mí con esta partida y es una de mis favoritas, la verdad, y sé que hay partidas mejores de Let's For Death, o sea, misiones mejores, pero realmente yo, no sé, me gusta lo que esta partida en sí quiere, entonces, ¿cómo que se ha perdido la conexión? ¿qué me estás contando? Vamos, coño, ¿qué coño está pasando aquí? Venga, 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 a mí no me troles, jueguito, a mí no me troles, bueno, como veis vamos a jugar con Vikingo Baezu, que le acabo de conocer, es de aquí de España y creo, supongo, no lo sé, por lo menos acento no tiene, y habla en castellano, así que me imagino que será de aquí de España, de la península ibérica, digamos, y bueno, pues, 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 que os comento, pues nada, pues eso, vamos a ver que tal se nos da la partida, parece que esta vez empezamos en condiciones, lo cual está muy, pero que muy bien, y como veréis hay algunas lucesitas en los árboles y demás, eso es porque cuando grabé el vídeo de Especial Navidad, que fue de este mismo juego, para el canal, pues, la verdad es que me puse unos mods, como veis, y todavía no los he quitado, y yo creo que me da pereza y no los voy a quitar todavía, ni todavía, ni nunca, así que, aquí se quedan, algunos zombies especiales, veréis que tienen, eh, aspecto navideño y demás, así que, bueno, iremos viéndolo más a menudo, o sea, más adelante, Quito, tú, ¿a dónde vas?, que me quería estar ahí por detrás, estos zombies, de verdad, y en fin, eh, ¿qué os comento?, ¿qué os comento?, cositas, 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 pues, os comento que hace mucho que no grababa, la verdad, tenía ganas de hablar así un poco hacia vosotros, porque las cosas que he estado grabando para el canal han sido de GTA, y son vídeos que son, que no son tanto de estar comentando, son vídeos más de, de hacer el gilipollas, porque la verdad es que me lo paso como un enano jugando al GTA, y son constantemente vídeos haciéndole idiota, y, y me tenía ganas de hacer un vídeo así también, comentando un poco, hablando con vosotros, a ver qué tal les van las cosas y demás, sé que últimamente YouTube va como el joído culo, porque lo sé, porque yo estoy suscrito, suscrito a unos cuantos canales, y, y muchas veces no llegan los feed, no llegan los, lo que son los vídeos, las, los mensajes de que tal persona ha subido vídeo, tal cual, y es probable que muchos de los suscriptores que yo tengo, que no tengo muchos, tengo 400 suscriptores, pero bueno, pues, son 400 personas, oye, que ya es, ya es bastante, eh, pero, la verdad es que sé que muchos de ellos, pues, eh, probablemente ni se enteren, ¿no?, de que acabo de subir un vídeo, pero las cosas son como son, espero que poco a poco la gente se vaya enterando, y que todos aquellos que vayan queriendo ver este vídeo, lo vayan viendo, así que nada, vamos a ello, a ver qué pasa, de momento seguimos solamente vikingo y yo, se ve que, de momento nadie nos quiere, nadie se quiere conectar con nosotros, así que habrá que jugar en solitario, siempre me ha gustado este camión, en plan como todoterreno, todoterreno militar, vale, tenemos aquí unos cuantos zombies, 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 ya veis que mi forma de jugar es bastante ir a lo kamikaze, y es algo que me gusta bastante, el ir por delante, ir reventando todo lo que se mueve, e ir dejando algunos zombies por detrás para que el resto los vaya matando, a mí me gusta lo de ir por delante, ir en cabeza, cuidado, hay un yoki, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tenemos aquí uno de estos, mira, otro camioncito de los que me gusta, estoy escuchando un charger, un charger que no tengo ni puta idea de dónde estará, hola, adiós cabeza, vale, estoy escuchando un charger, hostia, míralo, a dónde vas, a dónde vas, mira, 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 podría aumentar la mira si quisiera, pero, ostras, pero tampoco me apetecía mucho, la verdad es que me gusta este arma porque tiene bastante potencia, y como veis, se puede utilizar muy fácilmente, vamos a tirar una bomba por ahí, y se puede utilizar muy fácilmente a modo de arma automática, o sea, la coge y hace pa, 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 y las cabezas vuelan como nada, vale, eh, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, sí señor, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, sí señor, vale, oh, 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 tenemos aquí un yoki, perfecto, oh, 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 tenemos aquí zombies por detrás, esto de verdad es un no parar, es un no parar, chicos, esto es un no parar, vale, eh, tenemos aquí medicina, botiquín, patatín, patatán, aquí hay unas cuantas cosillas, por si queréis coger, los, eh, los, mmm, ya diré, estos dos que están controlados por ordenador, que al mismo no me sale el nombre, me saldrán en un momento tranquilos, pero de momento no me sale, ¿cómo se llaman cuando uno está conectado por lo que ha dado por tío? mmm, esto, los, 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 tío, nada, que no me sale, pues eso, que los mobs controlados por ordenador, eh, creo que no cogen, eh, esto, ¿cómo se dice? joder, la hostia, que susto me ha dado, no cogen, eh, armas arrojadizas, es decir, no cogen el molotov, ni cogen, eh, bombas, ¿por qué? pues no me preguntes por qué, seguramente para no interferir, para no interferir con, con los jugadores, y, los NPCs, coño, no player, eh, no, ni puta idea, no player, no sé qué, los NPCs, los NPCs no cogen, eh, pues eso, ¿no? esas, esas, ese tipo de armas, creo que tampoco cogen, eh, armas de cuerpo a cuerpo, y me imagino que serán, básicamente, pues para evitar que haya problemas de, que se ve, lo cojan, lo tiren a tomar por culo, sin ningún tipo de criterio, ¿sabes? porque son armas como mucho, como más de, de tener que pensar algo, ¿sabes? para, de cara a, a, a hacerlo, o sea, no vale coger un molotov y tirarlo, porque sí, a un sitio en concreto, ¿sabes? o sea, se pone que un molotov es, pues, eh, cuando viene una horda, cuando viene un tank, tank, tal cual, entonces, al final, ese tipo de inteligencia artificial, me imagino que todavía no estará implementada, igual no está ni creada, me imagino que creada así, porque realmente, eh, la inteligencia artificial de hoy en día es abrumadora, ¿no? entonces, seguramente sería muy sencillo el hecho de hacer un, un, esto, ¿cómo se llama? un juego con una inteligencia artificial lo suficientemente buena como para darse cuenta de que, mira, ahí hay una horda de zombies, voy a tirar un molotov, ahí hay un charger, voy a tirar, eh, una, un vómito de boomer, tal cual, ¿no? ese tipo de cosas siempre sería sencilla hacer, no obstante, pues, igual sí que es verdad que, eh, no está implementada en el juego y entonces es por eso que, eh, no se, eh, hoy en día, pues, eh, ese tipo de, de, de armas están reservadas únicamente para los jugadores, digamos, que controlemos al personaje así que, eh, nada, dicho esto, seguimos para adelante, continuamos para bingo, estamos a puntito de terminar lo que es la primera de las, de las, hostias, de las, eh, misiones, bueno, de lo que es la minimisión dentro de el, eh, la misión conjunta en sí, y gracias no, 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 no la he visto, no la he visto, perdona vale, y encima va y me escupe la hija de puta de las Peter, me escupe aquí, me hace caerme con toda la, un, todo el vómito, menos mal que me he cargado al, vamos, vamos, ahí está, no es mal que me he cargado al boomer porque encima ya, eh, entre que estaba caído por la hija puta de la witch, ¿cómo? sí, 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 si tengo una escopeta a mano, sí, me curo, vale, vale, lo que pasa es que en ese momento ni la he visto, ha sido como, joder, para cuando me he dado cuenta que estaba gritando, la tenía encima y eso, que se está, ah, eso, que habría sido ya la hostia, o sea, que me tire la witch al suelo, que me escupa la hija puta de las Peter y que encima vaya y me vomite encima del boomer en fin, dejamos aquí esta partida y volveremos con la siguiente canal, así que hasta mañana, adiós chau chau chau